Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy me gustaría empezar una nueva serie A ver si puedo llevarla lejos Y... Como estaréis leyendo en el título estoy en... Fórmula 1 2015, que es el único que tengo Y vamos a hacer el modo... Modo carrera, por llamarlo así de alguna forma Ya sé que es antiguo el juego Pero... A ver si cuando salga ahora en verano el Fórmula 1 2020 Puedo... Puedo... Comprármelo Así que nada, vamos a empezar Vale, pues lo dicho En este juego hay tres españoles Está Fernando Alonso Con McLaren Luego si nos vamos a Toro Rosso está Carlos Sainz Y luego está otro Que es el peor equipo de la parrilla Y está Roberto Meri Que es el peor corredor Y como estáis viendo abajo Nacionalidad y región es español Así que... Pues... Si podemos... Conseguir... Que no quede último Pues mejor Así que lo cogemos y vamos Vale, me lo voy a poner en leyenda La dificultad máxima Y por ahora... Esto corto Vale, vamos a coger Práctica La práctica la vamos a hacer en 15 minutos Para no hacer el vídeo tan largo La calificatoria corta Y la distancia de la carrera en 25% Vale, esto en leyenda Daño del vehículo reducido Porque si no... Y esto es normal Vale Las asistencias Lo tengo ahí más o menos Vale Lo tengo un poco Acostumizado Así Lo tengo así Básicamente porque Estoy jugando con mando Si tuviera volante Sería un poco más fácil Pero... Pero se puede jugar perfectamente Con... Con el mando Con el Josti Y se me hace más fácil Tenerlo... Tenerlo así Así que nada Vamos a empezar con... Con la primera carrera De la temporada Ya sabéis Si os gusta esta serie Y queréis más Darle a like Darle apoyo Al vídeo Y al canal Suscribiros Si no lo estáis Y nada más Vale Vamos a poner esto Esto normalmente Me gusta tenerlo En 5 Esto no tardo mucho Normalmente Esto lo pongo En 10 vueltas Y ya está Personalizado ahí Ya está Pues vale Vamos Normalmente me gusta Hacerlo en... En vez de salir del boxeo Y hacer una vuelta Y que no cuente el tiempo Me gusta Salir así con... La vuelta lanzada Esta Así que nada También tenés en cuenta Que estoy con El... El peor coche Del... De los juegos Así que... Joder macho Que calor Ahora con el tiempo este Tío Que hace una calor tremenda Tengo las manos Todas sudadas Aquí para hacer los tiempos Va a ser brutal Porque la máquina Parece que no frena Tío Ahí me he ido largo Fíjate tío Fíjate tío 1.29 Se me ha olvidado leer el... Vale Vamos a hacer la primera vuelta Nos vamos a boxe Y... Y vemos la configuración Del coche Y los objetivos Y tal Así que... Ufff Ya está complicado Ahí me he ido un poco fuera Hostia Vale No me estoy dando cuenta De que está lloviendo Va Me estoy yendo super fuera Madre Tiempo de vuelta Horroroso Bueno, bueno Tampoco tanto Vale Vamos a boxe Vale Vale Vale, veis que Posición 18 Y tenemos como objetivo Que dar décimo Sexto Así que Hemos hecho 1.33.5 Y tenemos que bajar De 1.33.1 Vale Esperad Ahora vengo Un momento Os dejo con... A ver 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 Kifield El ruso Vale Cuando dejo Dejo ahí Un momento Vale Vale Ya estoy Vale Pues eso Es que tú fíjate Tío 1.29 Bueno Yo Mi objetivo Es no quedar último Quedar si puedo Por encima De los objetivos Y ya está He hecho 1.33.5 Y hay que hacer 1.33.1 Así que nada Salimos otra vez Y lo intentamos Va Venga Vale Vale Como veis Encima del Rolex Veis que Madre mía Tío Como viene Hostia Me lo he cargado Me lo he cargado Hostia Pues era un McLaren Hostia Te imaginas Que era Alonso Hostia Me crujen Vale Veis que quedan 3.50 49 Para mí De clasificación Así que vamos a intentar Mejorar el tiempo Por vuelta Hostia Mejorar el tiempo A ver si podemos quedar Los 16 Y como estos son Los entrenamientos libres Pues en cierto modo Da un poco igual También ten en cuenta Que está yo Madre mía Como viene Dios No ha sido Con el coche Este es imposible No 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 te vayas Madre mía La que me ido dando O sea La cosa es que Está lloviendo Entonces madre tío vale 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 espera 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 vamos a ver vamos a ver estoy con los de lluvia es que vamos a ver está lloviendo es que soy gilipollas estoy aquí con estos y no me y no me pongo esto tío vale vamos vamos con los intermedios vale vamos a ver no no creo que nos va a dar tiempo a hacer la vuelta esta y ya así que vale 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 bueno he fallado el objetivo pero ostia alonso bueno da igual estos son los entrenamientos así que está la práctica así que tampoco pasa nada vale vale no pasa nada no pasa nada tenia pensado cogerme a carlos pero es que es el que mejor resultados consigue en una carrera normal entonces para ponerlo un poco más complicado pues me coja el coche de la parrilla y ya está vale vamos a la clasificatoria clasificatoria corta menos mal no está lloviendo vale voy color blando vale tengo que quedar y así que vamos a ver cada vídeo será de eso de de una carrera y ya está en plan un circuito un entrenamiento una clasificatoria y la carrera y ya está y el próximo vídeo próxima carrera porque tampoco los quiero hacer tan largos luego no lo ve nadie sabes que quién coño se va a comer un vídeo que duró una hora entera vamos a ver vamos a ver Joder, mira como vienen ya, tío Madre mía, viene todo el mundo aquí, chaval ¡No te meta! Joder, tío, ya se jodió el tiempo por vuelta Aunque yo también se lo he jodido a él, pero bueno Hostia, vaya leche han tenido que dar, tío No me jodas, tío Estoy haciendo el tiempo por vuelta y coge y se me mete ahí en medio, tío ¿Yo qué quieres que haga? No lo he hecho queriendo, obviamente, pero... Es que yo no puedo hacer otra cosa Vale, vamos a ver 29, 30, 31, 32 Vale, vale, vale Vale P10, vale Somos décimos por ahora Madre mía, ¿cómo viene Robert, tú? ¿Qué es lo que te digo, tío? Parece que no frenan Parece que no frenan Madre mía, que se me quiere meter Se me mete, se me mete Hostia, me está cogiendo el rebufo Luego en la carrera, verás Porque en el juego este Cogen los coches y... Parece que los pilotos están todos borrachos, tío Se pelean unos entre otros Ah, vale Decimo noveno No me había dado cuenta Vale Joder, tío, me voy Bueno, ya viene el otro Métete, métete Métete, métete Porque, porque No me lo creo No, 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 no Me cago en la puta madre No, tengo que tirar de flafa, tío Tampoco quiero tirar mucho Tampoco quiero tirar mucho Así que Que, joder Tío, no me joda Vale, estamos aquí Donde antes No, si verás tú Ala, vete pa' ahí Madre mía Vienen Alonso Y Carlos Sán aquí, tú Míralo, míralo Alonso y Carlos Sán aquí de repente Alonso, cabrón Oh, fuck, fuck, fuck Oh, la mierda Espérate, espérate Que se me va el coche, tú Mira cómo venían, tú Ah, pero la he liado yo La he liado yo Vale, pues estamos aquí Ay, tío, las salidas de las curvas Cómo le cuesta, tío El coche se va muchísimo, tío Madre tío De verdad Cómo se le va Además que tengo las manos Todas sudas, tío No Qué ha pasado aquí Mala de qué coño he hecho Ah, al pisar la hierba Al pisar la hierba Se le ha ido el coche Va, venga Ah, al pisar la hierba Vale, esto No hay daño Vale, esto va ahí Vale, esa la he hecho más o menos bien La entrada ahí, eso está bien Son buenas noticias O sea, bien, encima tengo el control de tracción al máximo Imagínate si no lo tengo puesto Estoy derrapando y haciendo trompos cada dos por tres A ver, completamos la vuelta en... Vale, esa está bien Pero tengo que recortar más Coño, que no pongo el DRS Ahora, cuando termine la vuelta esta, me entro en el directo de carrera Y veo de cuánto tengo que bajar Porque no tengo ni idea Vale, que dice que tengo que volver al boxeo en unas cuantas vueltas Buah, me he saltado eso ahí Vale, pero estoy bajando tiempo, eso me gusta Casi me penalizan ahí por... Por saltarme la curva Porque es que ni he frenado, ¿sabes? He levantado el pie, el pie, vamos O sea, he dejado de acelerar pero tampoco he frenado Vale Vale Vamos mejorando un poco Vale, ahora que es la recta esta A ver A ver, tenemos que quedar por encima del 16 Eh, que es... ¿Rosbert? Que raro Bueno, habría que bajar... O sea, he hecho una vuelta nada más Pero la he hecho... O sea, tengo que bajar de 1.31 O sea, 1.31 O sea, 1.31 O sea, 1.31 O sea, 0.0 O sea, más o menos A ver... A ver... 15 Maldonado Sí, vamos Es eso Baja más o menos de... De 1.31 O sea, que con el coche este es difícil, ¿sabes? es que luego la cual y me sale de mierda porque pues claro la máquina con los tiempos que hace es casi imposible como que yo también soy un matado pero bueno y encima si le añades que estoy jugando con mando ya y he añadido tiempo que eso que la clasificación siempre me sale de mierda pero luego en la carrera siempre quedó bien sabe entre comillas o sea tampoco quedo en una posición que digas tu madre que el carrerón se ha marcado pero por ejemplo si me están pidiendo el 16 a lo mejor la carrera quedó el 13 sabes una cosa así entre los accidentes y el rebufo y otras cosas pues nada tengo que cortar más tiempo vale me estoy quedando sin sin gasofa sin gasolina así que guau que mal lo he hecho ahí me estoy quedando sin gasolina así que termino la vuelta a esta que por cierto no sé cuánto queda de clasificación hostia las ruedas tú si si completó la vuelta y y me meto vale ahí eso está bien hecho vale pues me meto aquí que que no completamos el tiempo ni de coña por nada a boxe eso tengo que bajar de 131 me quedan tres minutos así que vale vamos pa' allá ahora mismo no hay nadie en la pista creo hostia que no hay nadie tú y me río yo hola la tierra tío no sería la primera vez que que la tierra esa azul me toca las narices gilipollas soy que no hay nadie dice sabes ahora hostia es mi última vuelta hasta tengo que hacerlo lo mejor que pueda aquí no te imita ¿quién es? ¿quién es? me lo cargo hostia hostia que hace que hace ¿quién era? cabrón mira mira míralo espera ahí mira cómo se mira cómo se acerca mira cómo se acerca a tomada por culo estamos aquí No te metas, no te metas Otra vez igual Y se mete Que te calle Otra vez igual, tío, de verdad Vamos a ver ¿Qué entiendes por No te metas? Tan difícil, ¿eh? No te metas Iba séptimo, raro me parece Guay, me salgo de pista, tío, de verdad Nada, métete Tira, tira, porque vamos Me está jodiendo el tiempo de la vuelta Y estoy cabreando De ver, qué mierda Nada, nada Pues vamos a salir penúltimo Si el checo perejo ahora no Hostia, último Voy hasta último Di que sí Di que sí, chaval Di que sí Tío, el puto El puto Betel Betel es el de los cojones, tío Madre pera Bueno, pues vamos Alonso Y Sainz, 11 y 12 Y mi compañero y yo Los últimos Como siempre Buah De verdad, macho Pues ya está Hago la carrera Y se acabó Porque vamos Qué ridículo, chaval Qué ridículo estoy haciendo, loco Madre Mira qué ridículo, tío Pero esto ya Yo con no queda último Sabes, porque luego La cual es una mierda Como os acabo de decir Como acabáis de observar Me ha salido una mierda Como siempre Vale, vamos a coger rebufo A ver si Como le cuesta Pues ya está, no me queda otra Ah, vale Vamos a ver Vamos a empezar esto de nuevo Que aquí 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 ha pasado algo Vale, vamos a ver Empezamos ya, sí Intento no hacer más Más flashbacks Absurdo Tengo detrás al Staten ¿Veis? Y por esto os digo Que luego la carrera Me sale medio bien ¡Ay! Adelántame, anda Adelántame Loco, mira No puedo, de verdad Que he adelantado Ilegalmente A un montón de Vamos a ver Adelántame Vale, ya está ¡Hala, adiós! Loco, tío Míralo, míralo Míralo como viene ¡Ay! Míralo como viene, tío Es apuyolante Es apuyolante, tío Madre A ver si me acerco Nada, imposible Con el coche este No me puedo acercar a nadie Me meto por dentro Tengo a la Tengo a Alonso aquí alante Tengo un buen grupo aquí Lo que digo yo ¿Qué hace Hamilton Entre Alonso y Carlos Sainz? Digo yo ¿Qué hace ahí? No se puede ¿Desde cuándo? Ah, me fui Bueno, no pasa nada Vale, voy al 14 Y tengo que quedar Por delante del 17 Vale, aguantamos el interior aquí Para que no se meta Aguanta el exterior ¡Qué bien! Vale, vale, vale Si obviamente Es que No Si no hubiera sido Es que es lo que te digo, tío Los Los Pilotos aquí, tío En la dificultad esta Y ya no solo en la dificultad Esta Sino en el juego Este, tío Ten cuidado, macho Que no te metas ¡Que no! Vamos a verlo Vamos a verlo Míralo Vamos a verlo Vamos a verlo A ver Se está acercando ¿Vale? Vale, vamos a ver Espera Se está acercando Vamos a verlo Vamos a verlo Míralo, míralo Míralo A la Te vamos a dar por culo Hostia A ver, venga Venga, métete Métete Es lo que quieres Métete No, culpa mía Culpa mía Culpa mía Culpa mía Culpa mía Pero vamos Que me niego A perder más posiciones Hostia Ahora voy el 16, tío Tengo que dar el 17 Tío Rodando en 1.28, tío Tú sabes la locura que es eso Bueno, se ha bugueado el este Ah, vale, ya Yo ya te he dicho Con no queda último Es suficiente Y ya Si cumplo el objetivo De la carrera Ya vamos Nada, va a ser muy complicado Coger a A gato Es que tú fíjate O sea, tú miras el minimapa Eres el grupito ese Que hay ahí adelante O sea, y si tuvieras Un coche competitivo Y Y Pudieras pelear Es que se podría Hasta llegar ahí adelante Cogerlos Y adelantarles Pero claro Bueno, ahí la entrada Es así una puta mierda No ves Si es que están aquí ya Mira, lo así que viene T'ho flipado, Dios Lo que más rabia me da Es que los tengo aquí adelante ¿Sabes? ¿Sabes? Los tengo aquí adelante Pero cada vez se me van alejando Un poquitín más Pero los sigo teniendo aquí adelante Y encima tengo a estos De aquí atrás Que cada vez se me están acercando mal O sea, encima Entre que me están cogiendo el rebufo Tengo el peor coche De De todos los juegos Y Y soy malísimo O sea, encima Que también lo tengo En la dificultad máxima Uff Uff Como viene Uff Madre tú Como he aguantado Chaval Madre mía, Dios Unos veintisiete Uff Madre, madre La vara me coge un rebufo Encima el DRS, tío Que a mí no me deja Yo no sé si es Buff del juego O qué pasa, tío Pero Pero no No me da la opción De De utilizar el DRS Hostia, la hostia ha sido aquí adelante ¿Quién es? Räikkönen Ah, la verga Uff Su puta madre Hostia, tío A ver, a ver, a ver Espérate, vamos a A buscar Räikkönen Aquí, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé, tío No lo podemos ver No lo podemos ver Ah, una pena Ah, que también aquí Ha habido Vale, vale A ver, yo soy este No Yo no Ya no sé quién soy Vale, soy este, creo Sí Vale, estamos aquí Hostia, tío Lo malo del juego este Es eso, tío Que se te engancha el morro Del ¿Ves? Se te engancha el morro En el alerón Del Del que llevas delante Vale, vamos Vamos A ver, venga Nada, te adelanto Déjame pasar Porque te adelanto Vamos Cállate ya La boquita Vale Sabes, lo bueno es que Ahora aguanto Porque los tengo detrás Y bueno, puedo ir Cerrándoles Y puedo aguantar Pero Lo malo va a ser Cuando Cuando tenga que entrar En En boxe Uy, como viene Como viene, chaval No, tío Oye, oye No, overstapen Porque es el 33 Vale Vamos Vamos a repetir Desde aquí Bueno La que estoy Liando Chaval ¿Qué ha pasado? Se han metido una hostia Hostia Me han dicho Que tengan cuidado Porque les he metido Una hostia Y a lo mejor Me penalizan Madre Pero voy a repetir No puedo abrir El DRS Tío ¿Por qué no me deja? De verdad A ver Podemos intentar Cogerle a este Aquí Venga Adiós Me he metido Chaval Vamos Ah, vale Muy bien Que no tengo suficiente Internet Para hacer Directos Este de mierda Vale Ya lo que me faltaba Vas a ver Sí Muy Muy lógico Sabes De todas las cosas Esta La veo muy lógica Vale Eso lo he hecho Ahí De puta madre Pero Madre Loco Es que mira Eso Tío Como viene Uy El exterior Uff Le da un toquecito Que te calle Que te calle Uff Vale Empezamos aquí otra vez Oh Muy bien Vale, vale Seguimos, seguimos No pasa nada Bueno Que él se vaya Porque Vale Ahora Por fin Me deja poner El puto de re Sin gracia Vale Ahora estoy adelantando Un montón de gente Pero tened en cuenta Que Que como ya sabéis Esta posición No es la real Vale Ahora por fin Me dejan abrir El maldito DRF Fíjate Tengo aquí Tengo aquí a Vettel Pero claro Yo todavía Ya no he parado Estoy girando al máximo Y se sale fuera De la pista El coche Muy bien Mira Yo por mi Si no quedo último Perfecto Vamos Ya si quedo dentro De los objetivos Bravo Oye tío Pues al final Si que se van a hacer Las carretas largas De cojones Tío Voy a tener que ponerle Cinco vueltas Mamá Porque Voy por 42 Ya Madre como vienes Santo Venga Adiós Nada Me voy a la mierda Tío Soy malísimo Soy malísimo Madre mía Tío Soy No sé Tío Tengo problemas O algo No soy capaz De seguir una línea Vale Soy gilipollas Esperad un momento Vale Viene Verstappen Aquí también Eso es bueno Ok Por lo menos Sabemos Que Él No nos va a adelantar Bueno No sé Que Hagamos aquí Una parada De mierda Espera 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 Aquí ha pasado Algo Espérate He sido yo Que no le he dado Espérate Vamos a repetir A parada Porque si es eso Vamos A ver Estamos entrando Madre mía Madre mía Tío No No he sido yo Han sido los gestos Tío Me ha adelantado En el boxe Tío Vergonzoso Qué vergüenza Hostia tío Me ha adelantado En el boxe Qué vergüenza Chaval Sí Pues tengo que quedar Delante de él ¿Y qué hacéis Raikon En el 19? ¿Qué pasa? Que se han hecho Una hostia La hostia de antes No Porque Porque Estaba bien La carrera Él seguía la carrera No sé Me parece raro Bueno Nosotros vamos a A seguir A ver si somos capaces De llegar hasta allí Hostia Vuelta 8 de 15 Tío No, no Para la próxima carrera Pongo 5 vueltas Y ya Vamos O grabo Solo Los entrenamientos O solo Acuadio Directamente Únicamente La carrera Y ya está Este es el largo Este es el episodio largo Este es como el de El episodio De 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 Familiarizándose Con el Con el Con el coche Y demás Vale Ahora vamos A adelantarlo ¿No? Vale 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 Pero es que no me deja Abrir de RS Tío Hostia Ahí Tengo a mal donado Detrás No Viene Bien Enfilado Chaval Viene que me quiero Leer el culito No Me lo está oliendo Ya Bueno No lo veo Pero En el minimapa Viene Vale Oh Que mal Como ha patinado El coche Ahí Míralo Míralo Ahí viene No Nada Como viene Estoy intentando No No darle Mucho Al flashback Madre Es que Tú fíjate Tío Acortando La Incluso Acortando La La Chicane Esa Y Y me sigue Recortando Tiempo Tío Que lamentable Vale Encima Ahora El abre De RS Yo No me deja Abrirlo Mira Por fuera Míralo Por fuera Por fuera Uff El rebufo Ahora Nada No hay rebufo Aquí no hay rebufo Venga Me meto Me aguanta Mira Míralo Tío Míralo Se escapa Nada Se escapa Tío Yo no sé Cómo Se puede Escapar De verdad Nada Y aquí Me voy Largo Pues nada Que no vamos A cumplir El objetivo El karma Y digo yo Y no hay gente Que tiene que parar En boxes Tío Pero es que De verdad De verdad Si es que No puedo Y demasiado Que no estoy quedando Último Ahora tengo que ver Que pasa con Reikon Bueno Ahora que es la recta Esta Vamos a ver A ver A ver Vale Hulkenberg Está en el garaje Me imagino Que Que está fuera De la carrera Porque ha parado Cero veces Entonces Eso Y Reikonen Sigue corriendo Así que Me imagino Que Que me cogerá Dentro de poco 좀 1'27'5'1'5'2'3'4'3'5'4'3'6'5'3'5'3'4'4'3'5'4'3'5'3'5'4'3'6'5'4'4'5'5'4'4'5'4'6'2'5'1'7'5'6'5'2'5'5'4'6'5'2''4'6'7'6'5'6'5'7'4'5'2'4'7'5'7'7'5'5'4'7'5'7'5'7'1'6'5'7'5'5' sorti de de vuelta es 1.32.8 que brutalidad chaval lo peor es que esto mismo con la dificultad al máximo lo he hecho con Carlos Sainz y la carrera la que del 13 y me estaban pidiendo de objetivo que quedara, no, quedé el décimo y me estaban pidiendo que quedara el 12 ¿sabes? y aquí que no me deja darle al DRS no entiendo por qué pues bueno, me parece muy bien madre mía, tío, tengo el dedo gordo de la mano de darle a la maldita palanquita que ten cuidado ¿y ahora qué lo pienso? ¿dónde está mi compañero de equipo? ahora lo miro ahora cuando pueda lo miro ahora la recta está antes de llegar a la curva vale, mi compañero de equipo va décimo sexto muy bien vamos que lo tengo aquí delante acortando vamos aquí delante delante de mal donado que cada vez se está alejando más vamos y que ya te digo que ya mismo me coge me coge este y me coge Raikkonen que Raikkonen es tres segundos por vuelta más lento que yo que raro lleva algo en el motor segurísimo es imposible que el Ferrari tarde tanto en cogerme ya lo sé no hace falta que me lo diga no me deja darle al DRS no, no, serio de verdad es que me tendría que dejar hacerlo en todas las curvas que yo quisiera pero no, mágicamente solo me deja hacerlo en una, vale vamos a darle ahí que gaste gasofa porque si no no llego me da igual si me duele sin gasolina y el siguiente circuito me parece que es Malasia pues ahí sí que la voy a cagar ¿sabes? y pensar que el objetivo de de la posición es la la siguiente posición pero es que es que están ahí tío no me jodas pero es que no soy capaz de acortar tiempo pero por qué no me dé míralo que viene para ahí tío que viene ahí detrás que no me había dado cuenta que Rayconen viene ahí detrás madre ya sería un fiasco chaval me me coge si me coge cierro el directo y no vuelvo a no vuelvo a hacer esto nunca más hasta que no tenga Fórmula 1 2020 no vuelvo a subir vídeo al canal porque mira lo que viene ahí detrás tío nada lo dicho si me coge Rayconen no vuelvo a hacer vídeo en el canal ya está dicho ya hombre obviamente si patino o algo o tengo un accidente voy a usar del flashba sabes pero pero si me coge él cierro el canal vamos oh vale vale si habéis oído el mensaje de voz del del ingeniero me está diciendo que me está recortando un segundo por vuelta Rayconen madre la voy a liar a la tomada por fin vamos que como siga recortando las curvas me penalizo por favor me puedes dejar utilizar el DRS estaba haciendo la parada no me joda puedo conseguirlo ah o sea que acaba de ganar mi corroboros o sea que casi me doblan casi me doblan vale 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 ahora ahora mismo es la noticia más más feliz que acabo de tener vale estoy dentro del objetivo eh ostia me estoy quedando sin gasolina ya te voy a poner eh aquí quedo al 10 por ciento del de la gasolina quien viene ahí atrás quien es me da igual vale decimoséptimo por lo menos he cumplido el objetivo ahora tendría que salir este contento mirado bien no he quedado último cincuenta y ocho minutos chaval nada venía mi compañero y eh Raikkonen que ha sido doblado vale 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 bueno pues ya está muy bien vemos cuál es la siguiente carrera y eh ya está corto y nos vemos otro día vale eh vale vale dos diecisiete a ver vamos a poner eh práctica quince minutos eh cualificatoria corta vale vale pues vale pues como queda como vale pues para el siguiente vídeo hacemos eso ponemos los dejo como están solo grabo la carrera y ya está vamos a darle a iniciar y vemos qué circuito es el que toca ahora a ver qué circuito nos toca vale pues voy a ir despidiéndome eh pues nada aquí corto ya espero que os haya gustado dadle apoyo al canal suscribir si no lo estáis hostia malasia lloviendo no malasia lloviendo no bueno pues ya está aquí lo dejo vale espero que os haya gustado darle like suscribir si no lo estáis y nada un saludo y hasta la próxima adiós adiós si no